Todas las personas pasamos alguna vez por alguna enfermedad que nos trajo dolor, debilidad, cansancio y como resultado seguramente una sensación de angustia, ya que experimentar el dolor es una sensación desagradable. En todo el mundo existen personas que tienen dolor las 24 horas los 365 días del año. Son aquellos y aquellas que tienen fibromialgia, una enfermedad crónica que produce entre otras cosas dolor en los músculos y en los huesos e incrementa considerablemente la sensibilidad. Básicamente se alteran las funciones del cuerpo y hasta la brisa del viento te puede doler. Lo más terrible de esto es que no es fácil de detectar y hay personas que tardan años en conseguir un diagnóstico. Por eso en este programa de Recinto Abierto vas a conocer todo sobre la fibromialgia, como también sobre el proyecto de ley que busca crear un cuerpo asesor en los hospitales públicos para acompañar a quienes padecen esta enfermedad. La fibromialgia es una enfermedad muy frecuente en la consulta diaria que se caracteriza por dolor musculoesquelético crónico y generalizado. Esto significa que la gente se queja de dolor en todo el cuerpo. La gente viene y consulta y dice, tengo dolor en todo el cuerpo, me dura todo el día, no puedo dormir, tengo falta de memoria, falta de concentración, dolores de cabeza, mucho cansancio y duermo y me parece que no descanso y al otro día me despierto cansada. Predominantemente en mujeres pero también puede estar en varones también, inclusive en formas juveniles de la enfermedad. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica para nosotros de fácil diagnóstico decimos y de no tan fácil tratamiento a veces. Es una enfermedad que en la comunidad médica no está tan bien conocida por el médico no especialista, si por los reumatólogos, neurólogos especialistas en dolor y algún médico que se interesó particularmente en esta enfermedad, pero que es un motivo de consulta muy habitual y que además tiene la característica de ser crónica, prolongada, la gente a veces consulta muchas veces hasta que se hace el diagnóstico, porque como no se diagnostica en general por métodos de laboratorio convencional o por imágenes, los médicos suelen estar a veces desconcertados, le dan medicación de un diferente tipo, antiinflamatorios que en general no mejoran el cuadro, hasta que el enfermo se encuentra con algún especialista en el tema que le hace el diagnóstico. Primero preguntarte acerca de fibromérica, a qué se dedican y de cuándo están. Es una asociación civil, estamos trabajando desde 2007, ya tenemos 12 años y estamos trabajando para ayudar a las personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Nos encontramos con que había una enorme cantidad de gente sin diagnóstico, encontramos personas que pasaron hasta 25 años sin tener diagnóstico pero muy enfermas, personas que carecen totalmente de derechos, como ciudadanos de segunda categoría porque no se pueden jubilar, no pueden sacar el certificado de discapacidad, no pueden pedir licencias por enfermedad, la ley no contempla que los ayuden con remedios, pierden los empleos en una cantidad muy importante. Son más de 100 síntomas, de pronto el dolor es terrible. Yo les puedo asegurar que uno está desesperado porque no sabe cuándo va a parar, cuándo se va a correr, cuándo va a poder dormir, pero además de pronto cuando vos estás trabajando y no te acordás los nombres de tus compañeros de trabajo, te desorientás en la calle, querés hablar y no te salen las palabras, no te podés concentrar a leer una hoja de papel, el viento te duele en la piel porque somos hipersensibles, no podemos entrar a un café porque nos aturda el ruido o el ruido de los autos en la calle, tenemos zumbidos en los oídos, realmente es un mundo terrible, hay químicos que nos hacen mal, no podemos a veces viajar al lado de una persona que fumó o que tiene un perfume. Yo me enfermé en el 2010, me acuerdo perfectamente la fecha, 27 de octubre del 2010, pero estuve más o menos dos años, dos años y medio para que puedan diagnosticarme de fibromialgia. En esos dos años no sabía lo que tenía y los síntomas eran horribles y entre la búsqueda de qué es lo que tenés, qué es lo que te pasa, se hace más complicado. ¿Cuáles son los síntomas que tenías en los dolores que seguís teniendo? Mira, es difícil decir, yo te puedo comentar ahora, los síntomas de un principio son horribles, no está ni bueno ni recordarlos porque es como un tsunami. Hoy en día, ya con nueve años de fibromialgia, yo te puedo contar un día bueno y un día malo de fibromialgia. Un día bueno vos te levantás con todo el cuerpo rígido, cansada, no descansas porque no dormís, o sea, nunca dormís, dormís muy poco y el estar cansado hace que aún te duele todo el cuerpo, te duele todo el cuerpo. Pero con el tiempo y después de nueve años, en mi caso, el dolor en el cuerpo es como que viste cuando te dicen aprendes a convivir con el dolor, bueno, vos te acostumbras, mi expresión en la cara de dolor, ya está, mi expresión en el cuerpo de estar doblada, eso es dolor. Pero hay un montón de dificultades que además tiene la fibromialgia, tanto como la fatiga, vos estás totalmente fatigado todos los días de tu vida, respirás con, es un hilo de respiración, tenés poco oxígeno y tenés una determinada energía que tenés que administrar para lo que sea, para preparar una comida, para trabajar un par de horas y además de administrar esa poca energía, vos tenés que tener en cuenta otros factores, como si hace mucho calor o mucho frío que te afecta, el hormigueo en el cuerpo, la falta de concentración, te empezás a olvidar las cosas porque el cuerpo te quema, tenés hormigueos, te duele todo el cuerpo, los ruidos, las luces. Tratar primero de saber cuál es la causa de la enfermedad que generalmente está vinculada a estrés, a estrés crónico, a problemas personales, emocionales, laborales, pérdida de trabajo, pérdidas familiares, pérdidas personales de algún familiar que falleció, divorcios, en fin, la causa de la fibromialgia son muchas, pero siempre es un estrés crónico, no resuelto en general. Y entonces ahí viene la fase de tratamiento, ¿no es cierto? Que a veces no es muy sencillo porque hay que determinar a qué responde cada paciente, cada paciente es un mundo aparte, como pasa generalmente en toda la medicina y en esto en particular. ¿La alimentación es importante? Muchísimo, en muchísimos sentidos. Los alimentos procesados tienen químicos a los cuales nosotros somos intolerantes, la mayoría de nosotros somos intolerantes al gluten. Encontré una médica que me dio una dieta y hace dietas a medida de nosotros porque de pronto evitando los carbohidratos, los azúcares, las harinas, los alimentos con químicos, evitamos y disminuimos el dolor inflamatorio, por ejemplo, podemos concentrarnos mejor, podemos tener un poquito más de energía, nuestro sistema circulatorio funciona mejor. Perdés un montón de cosas con la fibromialgia, perdés el propio control de tu cuerpo, el control de tus emociones, perdés la alegría, perdés el contacto con la gente. Lo cuento y ya te angustiás. Perdés el trabajo. Yo perdí mi trabajo con la fibromialgia. Perdón. Es lo que no quería que pase. Y bueno, pero la fibromialgia está, está, está acá. Lo que vos no sabés, yo por lo menos no sé mañana dónde voy a estar. ¿Está preparado el sistema médico argentino para tratar la fibromialgia o todavía falta muchísimo? Mirá, la pregunta tendría más de una respuesta porque de pronto todavía encontramos médicos que ofenden al paciente diciéndole que él sabe que está mintiendo y que su enfermedad no existe. Hay muchísimos médicos que maltratan a los pacientes diciendo, usted sabe que esto no es cierto. Hay otros médicos que sí, hay otros médicos que trabajan, hay muy poca investigación, yo te diría que es nula la investigación y se copian protocolos del exterior cuando realmente acá tenemos mucho trabajo que hacer. Yo hace años que vengo pidiendo que haya una investigación genética en el país como hay en México y en España. Y golpeo muchas puertas y me dicen que es una cuestión de presupuesto. El tema de hacer un tratamiento específico para cada paciente y descubrir los desencadenantes y neutralizarlos es que lleva consultas muy largas y normalmente los médicos tienen pocos minutos de consultas porque están regulados por obras sociales. Entonces es un buenos días que le pasa, tome pregabalina, pase el que sigue. Y no está dentro del plan médico obligatorio tampoco. Tampoco. No, no, no está dentro del plan médico obligatorio que eso ayudaría a la cantidad de personas que se empobrecen con esta enfermedad a disponer de tratamientos. Vos vas que te duele el cuerpo que no pudiste dormir en toda la noche porque al principio es terrible. Donde te caminan parece cosas, te quema el cuerpo por todos lados. Y que te digan no tenés nada es como decir, pero no, no puede ser. Es esperante. Porque si vas a decir, me duele, nunca me tocaron de todos los médicos que fui a ver, ¿cómo le duele? Explíqueme, ¿dónde le duele? Claro. En la próxima consulta, a ver si le toco, ¿le duele más? ¿le duele menos? Cero contacto. Entonces era una cosa como que... Y entonces empezás a ir de médico en médico hasta que aprendés de alguna manera con el comentario de uno o de otro que bueno, tenés que ir a un reumatólogo. Yo, por ejemplo, yo me enfermé en el 2010, estamos en el 2019 y no hubo un día en mi vida donde yo no sienta dolor. Según los datos de Fibroamérica, solamente el 10,3% de las personas encuestadas con fibromialgia consiguieron el certificado de discapacidad. Lo del certificado de discapacidad, yo saqué el primero del mundo. ¿El primero del mundo? El primero del mundo. Sí, se me ocurrió que era lógico. Si no podía hacer nada, necesitaba un certificado. Y bueno, me dediqué a difundirlo. Pero, ¿qué pasó? Después de eso establecieron normativas para evaluación de enfermedades motoras. Hicieron las evaluaciones para solo siete enfermedades. Y todo esto va en contra del espíritu de la ley. La ley dice que discapacitada es una persona cuyas funciones le impiden hacer una vida, insertarse en una vida común. Y realmente, si vos tenés una evaluación para artritis o miastemia grave, pero dejás afuera a alguien con fibromialgia, estás en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Estos pacientes tienen la característica de pedir muchas licencias. Y faltan al trabajo. Entonces, eso crea una dificultad laboral muy importante. Y a veces no les creen, porque como es una enfermedad que no deforma ni la mano, ni los pies, ni la rodilla, ni nada, parece que fuese un simulador. Y la realidad es que el enfermo no simula, que el dolor es real. Y cuando uno le dice al paciente que uno le cree que le duele, ya es como un alivio, porque el enfermo viene de muchos médicos que hasta el propio médico ha descreído del dolor. Ese es un gran tema. Claro. Y la familia también descree el dolor. Es decir, el marido, los hijos, algún hermano o hermana piensan que es una cuestión psicológica, de que quieren llamar la atención, de tener al núcleo familiar con ellos. Pero si la realidad es que el dolor existe y que es muy discapacitante. Usted que ha visto varios casos, digamos, cómo afecta personalmente a esas personas la alza. Claro, la afecta a nivel familiar y a nivel laboral, sobre todo, a poder desarrollarse a nivel laboral. Exacto, no tiene un ingreso para poder... Y conseguir la discapacidad por fibro no es fácil. Es mucho más frecuente por artritis reumatoidea o patologías crónicas que por fibromialgia. Si vos me decís ahora, vamos a tomar un café, yo lo tengo que pensar diez veces. Porque yo no sé si llego con la energía para ir a tomar un café con vos. Y puede ser que en el medio del café, si voy, ya se me agotó la energía, es como que se te apaga el sistema. Se te corta la luz en el cuerpo y tenés que como volver a resetear del agotamiento que tenés. Porque vos más o menos, yo en este momento estoy muy dolorida. Pero más o menos la puedo pilotear. Mi cara se notará, mi cara de dolor. Pero bueno, no se nota. ¿Qué sentís ahora? ¿Tenés dolor en todo el cuerpo? Sí. Y se me seca la boca. Tengo mucha tensión en el cuerpo. Además, ya tenés la forma del cuerpo, ya no es la tuya. Yo tengo marcas de tener los brazos así, que sos como un muñequito. Y digamos, en el tratamiento, teniendo en cuenta que lo que usted decía, que tiene que ver mucho la carga emocional, el estrés que puede haber, o algún hecho traumático. Paralelamente, digamos, a lo que un médico puede hacer, ¿qué actividades son recomendadas para una persona? Bueno, nosotros decimos que en general el tratamiento tiene una fase farmacológica y una no farmacológica. En la no farmacológica hay diversas cosas. Actividad física, como puede ser el Tai Chi, la natación, el Aqua Gym, que es la gimnasia en el agua, los ejercicios aeróbicos, no tanto que a mucha gente le gusta hacer pilates o ejercicio contra resistencia, con pesas, que eso en general empeora. Y después está la gran fase de la terapia cognitivo-conductual, que es un poco saber hurgar en el paciente qué es lo que le pasa y desde el punto de vista psicológico o psicopatológico, que tiene muchísimo que ver con este tipo de afección. Tenés ataques de pánico, no podés estar con otras personas, no podés estar en Navidad, yo no podía estar en contacto con otra gente. ¿Qué te producía estar con otra gente? Angustia. No querés ni que te hablen porque no sos vos, sos otra persona, ¿entendés? No querés ni que el portero te vea porque es como que vos no te reconoces, sentís tanto dolor, tantas cosas que te pasan, es como que no me hablés, te volvés tan irritable y ya en ese momento estabas muy angustiada, muy deprimida. Entonces primero vos tenés que ver cómo hacés para salir a la calle, tratar eso con el psicólogo, toda esa angustia, todos los ataques de pánico, la fobia social y después empezar a ver, bueno, sí, realmente viene por otro lado. A mí me decían que era mucho estrés porque yo trabajaba mucho, entonces era un estrés que se volvió crónico y que no se supo tratar a tiempo porque yo no sentía ningún síntoma más que a los últimos meses de cuando me diagnosticaron, perdón, cuando me enfermé de sentir dolor. ¿Qué tomás actualmente? ¿Te ayuda la medicación en el día a día un poco? No, ya no tomo medicación. ¿Ya no tomás medicación? No, porque el bajar y subir la dosis de la medicación ya no me estaba sirviendo. Además porque económicamente la medicación es muy cara. Claro. Entonces es como que yo empecé a conseguir la pregabalina, golpeaba la puerta en los laboratorios y que era la más importante que tenía que tomar. Cuando vi que ya no la podía conseguir más, empecé a bajar la dosis y a decir, bueno, la dejo. Porque además sabés que no te hace nada. Claro. Y hay mucha gente que no la toma más. Claro. Y lo que pasa es que yo no tomo nada para el dolor. No encontré nada que no me haga mal el estómago. ¿Y en nuestro país se estudia, digamos, hay investigaciones? Sí, 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 hay. Hay, inclusive, hay estudios epidemiológicos epidemiológicos de la frecuencia. La frecuencia en Argentina es aproximadamente la misma que en todo occidente, entre el 3 y el 5% de la población tiene fibromialgia. Hay países como Escandinavia que tienen un 8% de frecuencia. Hay comunidades más chicas en Estados Unidos que tienen menos. Pero en general, la frecuencia en occidente es entre el 3 y el 5%. Claro, esos son los que se manejan a nivel mundial. Sí. Doctor, hay un proyecto de ley que presentó un senador, el senador Basualdo, que es para crear, no es la ley de fibromialgia, sino es crear un cuerpo asesor en los hospitales públicos interdisciplinario. Correcto. Reumatólogos, kinesiólogos, psicólogos, en los hospitales públicos. ¿Cree que en este sentido son buenas las medidas? Eso es muy bueno. Nosotros fuimos a Cámara de Diputados de la Nación con visión de salud en dos ocasiones a contar qué es la enfermedad. A nivel nacional tiene media sanción, fue declarada de interés municipal en la legislatura de la ciudad. Hay una ley que reconoce como una enfermedad crónica a los fines del certificado de discapacidad en Tucumán, que ya está promulgada, y en el resto del país está con media sanción en algunos lugares y en otros lugares no. Sería fantástico que pudiera realizarse. Realmente, creo que esta es una enfermedad que debe tratarse indisciplinariamente. Hicimos un simposio interdisciplinario el anteaño. de las pocas personas que están investigando. Hay una doctora en Rosario, la doctora Gloria Pizzuto, que hizo un estudio por imágenes de qué le pasa a nuestro cerebro con esta enfermedad y realmente es impresionante la información que ella tiene. Esta es la única enfermedad que cuando alguien está mal lo echan en vez de darle una licencia. que las personas que ya no pueden trabajar puedan tener una jubilación por invalidez, puedan tener los remedios en el plan médico obligatorio, puedan tener una información de cómo rehabilitarse y un médico que los escuche el tiempo suficiente para darles el tratamiento a medida. No una medicina general para todo el mundo cuando tal vez les están estropeando el estómago en vez de curarlos tal vez los están intoxicando. Se puede mejorar hay que identificar a profesionales que se dedican al tema que somos un grupo hay muchos pero no tantos digamos que generalmente provienen de la reumatología de la neurología o de la clínica del dolor eso como primera medida como segunda medida acercarse a los grupos de autoayuda o de ayuda mutua como es por ejemplo Fibroamérica que es un grupo que congrega pacientes con fibromialgia y que es donde se dan charlas periódicas con la señora Blanca Mesistrano que es un poco la que pilotea el grupo pero saber que es una patología que se puede mejorar hay un grupo de enfermos chicos que son de muy difícil mejoría digamos y cuanto más tiempo llevan de dolor sin resolver el pronóstico es peor entonces hay que tratar de encararlo desde todo punto de vista y sabiendo que se puede mejorar y que no tienen por qué estar condenadas a vivir con el dolor ¿qué le dirías a una persona que está quizás empezando esta tormenta que vos dijiste que atravesaste y que tiene que emprender un camino con muchísimas dificultades ¿qué le podrías decir? que es duro que las entiendo es muy duro pero que busquen ayuda y la ayuda de los grupos hay grupos por ejemplo en el Ameguino que es un hospital público de psicología donde se tratan creo que en el hospital Rivadavia también son todos enfermos de fibromialgia con Blanca también nos juntamos más allá de los médicos son los mejores grupos porque todos tenemos lo mismo entonces yo ya tengo nueve años de fibromialgia pero me ha pasado ir a reuniones donde decir a eso yo ya lo pasé y en donde acercarte y vos le das el teléfono y le decís a esa persona llámame cuando estés en crisis porque eso lo vas a pasar vas a tener otro inconveniente otro sufrimiento pero lo vas a pasar se puede ¿puedo contar un cuentito? dicen que un alpinista se perdió en una montaña el cuentito no es mío es un plagio y vino una tormenta terrible perdió a sus compañeros no veía nada se estaba cayendo se quedó sosteniéndose de esa soga y rezándole a Dios ¿cómo hago para salvarme? por favor sacame de acá llevame un lugar tibio no me quiero morir etcétera y de pronto Dios le contestó y le dijo mira soltate de la soga y te salvás y estaba tan aterrado este hombre en lo oscuro que se agarró más fuerte y volvió a hacer la pregunta y Dios le contestó lo mismo y dicen que a la mañana siguiente encontraron un alpinista congelado agarrado a una soga a un metro del suelo no se ahoguen pidan ayuda y luchen que tienen una capacidad increíble y un interior fantástico en el programa del día de hoy conocimos un poco más acerca de la fibromialgia una enfermedad que trae aparejado muchísimo dolor y que en muchos casos no es reconocida como tal si bien todavía hay mucho desconocimiento al respecto es necesaria la implementación de políticas públicas para acompañar a este sector de la sociedad que en muchos casos pierden su empleo y no tienen el certificado de discapacidad nosotros por lo pronto nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Recinto Abierto con nuevos proyectos que te pueden cambiar la vida de la ciudad de la ciudad de la ciudad